Marta León. Marta León. Su hijo Lázaro la dejó abandonada acá. Abandonada, muriendo. Este es el video que ha activado las redes sociales. Muestra a una señora de avanzada edad que supuestamente había sido abandonada por su hijo durante una dura travesía por la selva de Arienita. Tiene la pierna fracturada a la derecha. La mujer estuvo seis días sola, ya que viajaba junto a su hijo, quien según se ha dicho, decidió abandonarla en el camino hasta que un migrante venezolano la asistió y se encargó de grabar las imágenes que empezaron a darle la vuelta al mundo hasta llegar a manos de una de sus hijas que se encuentra en Brasil. Esto fue lo que la hija contó en redes sociales. Mi mamá me había dicho que se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza, se había abierto un hueco en la cabeza con mucha sangre y que la había enterrado el día 15 en la noche. Un venezolano le dio asistencia médica, le dieron unos caramelos porque estaba deshidratada. Llevaba seis días sola, sola, completamente sola en ese río ahí, en esas piedras abandonadas. Y gracias a un coyote fue que me vino esta noticia del video del venezolano de que ella estaba viva. Ella pide ayuda humanitaria para volver a estar con su madre. Las autoridades panameñas confirmaron el caso. La señora Marta recibió atención sanitaria en Darién y se encuentra estable. El regional de Metetí acompañó a la persona en el hospital, conversamos y verificamos que no mantienen fracturas, que mantienen laceraciones producto de lo duro que es pasar por el Darién. Le está brindando la asistencia necesaria, sin embargo la hija no se encuentra en Panamá. La hija quiere reclamarla a un tercer país y va a depender de las reglas de ese estado que sea admitida o no en la condición que ella lo estaría solicitando. Yo tengo que compartirles que esto no es el único caso. Estos casos se ven a diario, lo que pasa es que ese caso se hizo viral. Esto fue un hijo que aparentemente y sin adelantarme a la investigación de los hechos, abandonó a su madre fracturada para poder seguir él su travesía, pero así mismo tenemos a mujeres que prefieren dejar a sus hijos que continuar con ellos porque pesan mucho. Entonces lo que se vive ahí es un drama humano, no refleja los derechos humanos. El Minza informó que la paciente llegó deshidratada con problemas estomacales, laceraciones en las piernas que le impedían caminar. Es diabética y será atendida por un especialista en salud mental. Kaira Saldaña, TVN Noticias.